Les damos la bienvenida. Esto ha sido, está auspiciado y fue desarrollado por la coalición Puerto Rico Libre de Enfermedades Prevenibles. Quisiera presentarle ahora a algunos de los miembros de la junta y nuestros invitados para que puedan darle un corto mensaje. Quiero que sepan que nuestra junta está compuesto de representantes de cada una de estas organizaciones a quien le agradecemos su tiempo y su compromiso con el pueblo de Puerto Rico para desarrollar una serie de estrategias en beneficio de la salud. Así que voy a comenzar pidiéndole por favor a la doctora Omaira Salgado, presidenta de la Junta Asesora de la Comunidad del Estudio HPV-PIVAC del Centro Comprensivo de Cáncer, quien también es miembro del Comité Directivo de la Coalición para el Control de Cáncer de Puerto Rico, que nos dirija unas cortas palabras. Muchas gracias, doctora Calderón, por la oportunidad. Buenos días a todo el sector escolar, tanto público como privado y demás personas que nos acompañan en la mañana de hoy. El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico se crea para atender una necesidad imperante de nuestra población en relación a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Nuestra institución está comprometida tanto en la parte científica como en brindar servicios clínicos en la comunidad. Como parte de uno de nuestros estudios de investigación, se desarrolló la Junta Asesora de la Comunidad del Estudio HPV-PIVAC. Este es un equipo multidisciplinario que está compuesto por organizaciones tanto públicas, privadas y sin fin de lucro, con el propósito de ofrecer recomendaciones sobre los resultados obtenidos del estudio HPV-PIVAC. Este estudio tiene como propósito el evaluar la efectividad de la política pública de la vacuna contra el virus de papiloma humano como requisito de vacunación del curso escolar. En base a las barreras identificadas en la primera fase del estudio, se estableció que el capacitar al personal escolar sobre la política pública y la importancia de las vacunas pudiera ayudar a mitigar la falta de información. Por tal razón, por una iniciativa de la Coalición de Voces, el equipo de trabajo se dio a la tarea de desarrollar y coordinar estos módulos educativos virtuales respondiendo a esta necesidad. Las vacunas representan el descubrimiento más innovador del siglo XX, ya que gracias a este avance científico, se redujo drásticamente el número de muertes por enfermedades infecciosas, como lo son el polio, tarampión, la tuberculosis, entre otros, virus, al punto de que muchas de estas enfermedades hoy en día están radicadas en nuestra sociedad. Además, en este siglo XXI se ha logrado otro avance científico grande y es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna puede prevenir cinco cánceres asociados a este virus, como lo son el cáncer de vulva, el cáncer de ano, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de orofaringe, el cáncer de vagina y el cáncer de pelo. Por todo esto, como equipo de trabajo, nos hemos creado el lema Puerto Rico libre de enfermedades prevenidas. Las vacunas han demostrado ser una herramienta efectiva que puede ayudar a alcanzar esta misión, pero sin la ayuda de las comunidades que trabajan directa o indirectamente con estas enfermedades, como las organizaciones que ustedes representan, esto no puede ser posible. Por eso, es la importancia de continuar desarrollando estas alianzas que son la clave para lograr esta visión. Para culminar, quiero agradecer a las organizaciones que componen la Junta Asesora de la Comunidad, que voluntariamente dan de su tiempo para estos esfuerzos, como lo son la Coalición de Voces, la Sociedad Americana contra el Cáncer, el estudio expirativa, la Coalición para el Control de Cáncer de Puerto Rico, Programa de Vacunación del Departamento de Salud, Departamento de Educación, Asociación de Educación Privada, la Asociación Americana de Pediatría Capítulo de Puerto Rico, Programa de Outreach y de Estudios U54, el Registro Central de Cáncer y la Escuela de Medicina de Ponce. Estamos muy entusiasmados con esta alianza y esperamos que estos módulos educativos sean a beneficio para su desarrollo laboral y posiblemente para su vida personal. sabemos que representa un gran reto, pero trabajando en alianzas podremos identificar estos retos y buscar soluciones para lograr esta visión. Nuevamente, agradecida por su interés y compromiso por el beneficio de los niños y jóvenes de nuestra sociedad. Muchas gracias por la oportunidad y espero que puedan disfrutar de estos módulos educativos. Buenos días y muchas gracias. Repito que si las personas están teniendo problemas tecnológicos, tienen la alternativa de volver a, de salir y volver a entrar, procuren tener sus volúmenes adecuadamente para que puedan escuchar. Muchísimas gracias doctora Salgado. La próxima persona que le quiero presentar es al Secretario de Educación de Puerto Rico al doctor Eligio Hernández Pérez. Gracias por estar con nosotros. Para el Departamento de Educación, la salud de nuestros estudiantes, maestros y todos los componentes de la comunidad escolar es muy importante. Es por eso que apoyamos los talleres que ofrece la organización Voces junto a otras entidades que persiguen la promoción de la salud y la vacunación. Esta serie de talleres en línea y gratuita está dirigida a directores y personal adscrito a las escuelas para fortalecer las destrezas y requisitos de vacunación en nuestros alumnos. Los participantes tendrán acceso a materiales educativos para padres, madres o encargados, así como para el personal escolar. También recibirán un certificado en horas contacto para el personal que cumpla con el ciclo de ocho talleres que comienzan en 1929. En el Departamento de Educación, estamos comprometidos con la salud y el bienestar de todos los niños y jóvenes de nuestro sistema público de enseñanza. Mi eterno agradecimiento a la organización Voces por ser los gestores de este esfuerzo. Mis saludos. Ahí tuvieron el mensaje del doctor Eligio Hernández Pérez para todos ustedes. A continuación quiero presentarles a la señora Wanda Ayala de Torres, presidenta de la Junta de Directores Asociación de Educación Privada de Puerto Rico. Buenos días señora Ayala, tiene usted el micrófono. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que están con nosotros en la mañana de hoy. Comparto con el secretario de Educación, la honrosa misión de velar por todo lo que es la educación de todos nuestros niños de Puerto Rico. Y la educación, el proceso educativo no está completo si no lo enmarcamos dentro de todas las realidades que son necesarias para que este proceso no solamente se dé adecuadamente de manera académica, sino que todas esas otras cosas que componen la salud tanto física como emocional de un estudiante en su proceso de desarrollo estén cubiertas. Agradezco la invitación de Voces para ser parte de este esfuerzo y de la coalición de la Junta Asesora por el esfuerzo tan grande que se ha realizado para poder llegar directamente a lo que son las escuelas, el personal de nuestras escuelas. Porque como dijo la doctora Salgado, si no estamos de lleno dentro de las escuelas en el proceso de que nuestro personal entienda la importancia de estos procesos de vacunación y de la prevención, no solamente del cáncer uterino, sino de todo tipo de enfermedades que son prevenibles por las vacunas, no vamos a llegar a lo que necesitamos que es llegar directamente a la población de padres. Es importante que nuestros directivos escolares comprendan que hay una responsabilidad y responsabilidad que es legal sobre nuestros hombros para velar porque eso se cumpla. Y sabemos que en este proceso que estamos de la pandemia donde todavía no estamos claros si vamos a estar presencialmente y si estamos presencialmente siempre habrá un grupo de personas que estén de manera virtual. Es importante llevar ese mensaje de que esto no es el papel verde que necesitan las escuelas para matricular tus hijos. Esto es un asunto de salud pública y tenemos que hacer entender a nuestras comunidades la importancia de tener a nuestros niños protegidos de las enfermedades que pueden ser prevenibles por la vacunación. Así es que para mí es un honor haber podido formar parte de este comité y estamos a la orden para cualquier tipo de orientación que necesiten. Agradezco a los compañeros de la educación privada que se han conectado y van a ver que este proceso de estos ocho módulos es extraordinario para poder nosotros estar a tono con esta otra faceta tan importante que no solo cae sobre nuestros hombros sino que nos da la responsabilidad de velar por la salud de nuestros niños en los planteles escolares. Muchas gracias y lindo día a todos. Muchísimas gracias por ese mensaje, señora Ayala, que realmente llega a lo que necesitamos compartir con nuestros colaboradores porque cada uno de los representantes de las escuelas es un colaborador en esta meta que tenemos. También quiero presentarles entonces al señor Ricardo Dreyfus, que es el CEO de Dreyfus & Associates. Así que le doy el micrófono al señor Ricardo Dreyfus para que se dirija al público. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Me honra ser parte de este grupo. Primero porque tenemos la oportunidad todos de aportar. Segundo porque estamos viviendo una época que verdaderamente hace tan pertinente y tan esencial que para podernos educar tenemos que tener salud. Y para poder tener salud tenemos que ser preventivos. Yo exhorto a todos que verdaderamente tengamos la oportunidad de prevenir todo lo que podamos prevenir a través de vacunas, a través de todos los elementos que tenemos la oportunidad de hacer. Nosotros como empresa queremos hacer disponibles nuestras plataformas educativas para que Voces pueda tener la oportunidad de seguir educando constantemente a los padres, a los maestros, a toda la parte educativa y verdaderamente tengamos un país libre de muchas enfermedades que pueden ser prevenibles. Vamos a trabajar como equipo. Vamos a trabajar de forma tal que logremos que nuestro país tenga primero salud y después una educación de primera. Excelente día y verdaderamente excelente iniciativa de lograr todos estos esfuerzos que a través de los recursos tecnológicos podamos educarnos y podamos prevenir. Excelente día y un placer. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y última pero no por ser menos importante porque es una de las personas principales gestora de todas estas iniciativas, quiero presentarles a Lilian Rodríguez Capó, que es la principal oficial y fundadora de Voces. Lilian, tienes el micrófono. Muchas gracias, doctora Calderón. Y gracias al Comité Asesor de FIVA por la oportunidad de que hoy hagamos una realidad, algo que comenzamos a planificar de manera física, si lo recuerdan. Y al llegar la pandemia nos encontramos en un momento donde decíamos ¿cómo lo hacemos? y pues el grupo que me conoce pues sabe que yo soy bien atrevida. Así que pues básicamente dije pues vámonos digital y vamos a intentarlo y aquí estamos. Hay sobre 440 personas registradas, así que es importante. Quiero hablarles un poquito de Voces, ¿verdad? Voces es una coalición de inmunización y promoción de la salud. Quien hace 7 años me honró en poder decir que me acerqué a un grupo de personas para que entendieran una preocupación personal que yo tenía con respecto a la vacunación de mis nietos. Las nuevas generaciones que hoy vivimos tienen el beneficio que la generación de nuestros abuelos o nuestros padres no tuvieron de no ver lo que son enfermedades que hoy podemos prevenir por medio de la vacunación. Casos como el polio, casos como el sarampión, casos como la meningitis y muchas otras enfermedades que hoy se pueden prevenir y que tenemos completamente controladas en Puerto Rico. Nuestra misión es proteger a la población contra enfermedades prevenidas por vacunas y estamos compuestos por sector público, por sector privado, por sector gubernamental, por grupos de organizaciones de comunidad, por padres y por diferentes sectores. Y nuestras metas principales son proteger y mantener y apoyar al Departamento de Salud en lo que son las vacunaciones de niños y adolescentes y por eso estamos hoy aquí. También crear una cultura de vacunación en la población adulta, lo cual eventualmente durante los seminarios hablaremos un poquito sobre la población adulta que también tiene que estar protegida. Y también es el desarrollo de líderes como ustedes para que entiendan la importancia de mantener unos niveles de vacunación adecuados y nos ayuden a difundir la información. Es bien importante lo que dijo la señora Yara y es que el papel verde no es para ir a la escuela. Las vacunas no son para ir a la escuela. Las vacunas son para protegernos de enfermedades prevenibles por la vacunación y lo importante de ello es, ¿verdad? Y para cerrar, ya que llegó nuestra panelista principal, quiero agradecer primero que nada al grupo de trabajo de PIVAC que ha estado aún en medio de la pandemia el desarrollo de la agenda, el desarrollo de los recursos, el desarrollo de los talleres. También quiero agradecer a la Academia Americana de Pediatría por estar siendo la asesora desde el punto de vista clínico de estos talleres también. Y, sobre todo, reconocer del grupo de PIVAC a tres personas que han estado todos los días conectadas trabajando mano a mano. Ellos son Diana Iris, que es enfermera escolar, y también la misma doctora, la doctora Calderón. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes, los directores de escuelas, que dentro de la planificación y la implementación de la vacunación en nuestro país son importantes y neurálgicos. Porque ustedes son los que se enfrentan a ese papá que llega a la escuela que no quiere vacunar a su hijo, a ese papá que tiene dudas, a ese papá que ha desarrollado, ¿verdad? Por falsa, tal vez, información incompleta o información incorrecta, unas percepciones equivocadas, y a ustedes, luego del médico, les corresponde enfrentarlas. Y de esto se trata estos talleres. Y, sobre todo, quiero recordarles que COVID-19 nos viene a recordar lo que hubiese sido, lo que era el siglo pasado, donde sí existían enfermedades donde morían miles de niños y miles de personas por enfermedades prevenibles. Así que, vamos juntos a construir escuelas saludables. Vamos juntos a mantener esas escuelas y niños protegidos. Así que los invito a que se queden con nosotros durante estos ocho seminarios y que aprendamos juntos cómo podemos mantener y proteger a nuestros niños y nuestra inmunidad colectiva. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lilian, por ese mensaje. Y vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Así que les agradezco su paciencia con nosotros, ¿verdad?, para el día de hoy. Quiero presentarles, entonces, a nuestra presentadora principal, la doctora Iris Cardona Mews. La doctora Iris Cardona es nuestra actual subsecretaria del Departamento de Salud de Puerto Rico. Saludos y bienvenidos, doctora. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo tan valioso al pueblo de Puerto Rico. Gracias. La doctora es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y realizó su especialidad en pediatría y su subespecialidad en infectología pediátrica en el hospital pediátrico. Lleva muchos años de experiencia trabajando clínicamente y es una fuerte defensora de la vacunación y la salud pública. Está involucrada en actividades para promover la inmunización de los niños. Sus intereses profesionales se centran en la salud de los niños y los adolescentes. Así que, doctora, muchísimas gracias por su presencia en esta mañana. Y ella nos va a estar presentando los retos de la vacunación ante COVID-19 para el regreso a la escuela. Así que, doctora, le dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Me dan un minuto para darle aquí y me dicen si lo pueden ver la pantalla. Sí, doctora, está subiendo. Perfecto. Está con ustedes. Ok. Entonces, ahora. Pues buenos días a todos. El que me conoce sabe que yo sí, soy fiel descensora de la vacunación en todas las edades. La vacunación es un proceso que inicia desde que estamos en el vientre de nuestras madres, porque supone que vacunemos y mantengamos a las mujeres embarazadas saludables. Desde el momento en que se nace, se debe recibir la primera vacuna y posteriormente hay una serie de vacunas recomendadas. La mayoría de ellas deben ocurrir en los primeros años de vida y después unos refuerzos. ¿Cómo encaja esto en la escuela? Pues lo vamos a ver más adelante. Pues si me permiten, debo compartir con ustedes que hay personas que han estudiado cuáles son los avances más importantes cuando hablamos de salud pública en el siglo pasado y en las dos décadas que van de este siglo. Y la conclusión es que con excepción del desarrollo de agua potable y limpia, ninguna otra intervención, ni siquiera el desarrollo de antibióticos para tratar enfermedades o antivirales para tratar infecciones virales, ha tenido un efecto tan importante en lo que es reducción de la mortalidad. Y esto es particularmente cierto para la población pediátrica y para la medicina pediátrica. Y el ejemplo lo vemos aquí con esta situación que tenemos con el coronavirus y la enfermedad de COVID-19, donde todo el mundo ya está hablando que el COVID llegó quizás para quedarse hasta que desarrollemos una vacuna adecuada que controle la transmisión de esta enfermedad. Así que la vacunación es uno de los grandes logros de salud pública alcanzado en el siglo XX y continuado en lo que va del siglo XXI. Y les comento que pacientes como el que están viendo en pantalla, pues gracias a Dios, desde el último tercio del siglo XX se dejaron de ver, gracias al descubrimiento de un doctor investigador y el que desarrolló la primera vacuna o la idea de la primera vacuna contra la viruela. Desde entonces, sepamos que todos los gobiernos del mundo han invertido en las vacunas que en el siglo pasado fueron consideradas como una cuestión para los gobiernos, para los que hacen salud pública, una cuestión de orgullo y prestigio nacional. Porque se logró el control y en algunos casos eliminación de enfermedades que traían consigo una mortalidad alta y mucha, mucha morbilidad con consecuencias para toda la vida en aquellos que la sufrían. Una vez se alcanza el desarrollo de las primeras vacunas y esto ocurre más o menos entre los años 1945 al 60, rápidamente llegaron a ser parte integral de todos los asuntos de salud pública, de seguridad social, de productividad de los seres humanos y protección de los seres humanos. En los siglos pasados, con la primera vacuna que se desarrolló, que fue la de la viruela, se utilizaron técnicas como vacunación de brazo a brazo, donde se pasaban, se iban inoculando de persona en persona en cadenas larguísimas, pero eso fue hace más de dos siglos atrás. Dicho eso, más allá del control y eliminación de enfermedades tan terribles como la viruela, probablemente ninguno de los que estamos aquí ha tenido que ver o padecer, se logró en el siglo XX el control de otras enfermedades que igualmente amenazaban la salud, particularmente de nuestros niños, como el control de polio, como el control de las enfermedades invasivas que provocaban la muerte de muchos niños provocadas por bacterias encapsuladas, como lo son el neumococo, el hemófilos influenza, incluso el meningococo, que es una de las bacterias asociadas a meningitis bacteriana y figuras tan terribles como las que están viendo, pero afortunadamente ya no vemos y si se ven es realmente muy, muy poco. Dicen las estadísticas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud que las vacunas han podido evitar más de 700 millones de infecciones, 25 millones de infecciones, 25 millones de infecciones, 250 mil muertes por año, 7 mil por día, 300 por hora y 5 cada minuto casos de estas enfermedades. Y les cuento, la mayoría de los patógenos, cuando hablo de patógenos, pues hablo de microbios, bacterias, virus, parásitos, nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de defendernos, pero algunos de estos patógenos, algunas bacterias y algunos virus, tienen la capacidad de desarrollar mecanismos que invaden o evitan nuestras respuestas inmunes naturales. Y ahí es que viene entonces la importancia de las vacunas, donde le damos la posibilidad al ser humano de desarrollar una respuesta inmune provocada con el mecanismo de la vacunación que le permita al encontrarse con estos patógenos, después tener una buena línea de defensa y no enfermarse. Y la historia comprueba esto, estas son estadísticas de Estados Unidos en los últimos 60 años del siglo XX y los primeros días del siglo XXI. La incidencia de una enfermedad llamada tosferina provocada por una bacteria que se llama Gordetella pertussi, que afecta principalmente a los niños pequeños en los primeros meses de vida, bajó significativamente una vez se instituye, más o menos para 1945, el uso sistemático de la vacunación contra la tosferina. Y miren la gráfica, después de 1945, como empieza a bajar dramáticamente. Si ustedes miran la segunda gráfica, esto ya es después de los 80, se mantiene, se sostiene bajita la incidencia de tosferina, pero más o menos después que llegamos al siglo XXI, aumentan un poquito los casos. Eso tiene una explicación, tiene que ver con el desarrollo de la vacuna moderna que se está utilizando contra la tosferina y alertó a los científicos a la necesidad de instituir un refuerzo adicional contra la tosferina, que es el que se le administra a los adolescentes ahora mismo a los 11 años. El propósito de esto es reducir y si se puede eliminar la transmisión de la bacteria Gordetella pertussi que algunas personas vacunadas ya grandes, adolescentes, adultos jóvenes, pueden cargar la Bordetella pertussi en su sistema respiratorio, en el área de la nariz y la garganta, sin enfermarse porque fueron vacunados, pero pueden actuar como agentes de transmisión para los bebés que no han sido vacunados. Entonces, por eso administramos ese refuerzo a los 11 años de edad y por eso esa vacuna particularmente se recomienda un refuerzo para cada mujer embarazada en el último trimestre de gestación, para evitar que esa mamá cuando ese bebé nazca y todavía no ha sido vacunado, transmita la bacteria Gordetella pertussi y el bebé se enferme de tosferina. Eso lo estamos haciendo, tenemos que mejorar en ese esfuerzo. Miren, por ejemplo, el hemófilos de influenza tipo B, es una bacteria encapsulada que puede provocar una gama de enfermedad clínica, incluyendo meningitis o también infección generalizada. Se veían, antes de que se desarrollara la vacuna y la vacunación sistemática universalmente, en los Estados Unidos más de 25.000 casos todos los años. Yo les puedo decir que la data de Puerto Rico dice que todos los meses se veían unos 30, 35 casos, yo vi casos de bebés con esto, estos eran bebés que se morían y aquellos que sobreviven a la infección quedan con daño neurológico permanente. La vacuna se desarrolla entre el 1985 y 90, pero no es hasta 1990 que se establece la política pública de vacunar a todos los bebés desde las edades pequeñas, desde los dos meses de edad, con un refuerzo más o menos a los 15 meses de edad. Y de nuevo, miren la gráfica, entre 20 a 25.000 casos, y miren, se establece la vacunación y miren cómo bajan dramáticamente los casos. En los últimos 10 años, el reporte de casos en Puerto Rico de esta condición, según las estadísticas del Departamento de Salud, es que hemos tenido cero casos, porque tenemos unos buenos niveles de vacunación. Otro ejemplo de esto es el sarampión común. El sarampión común cobraba la vida y todavía, todavía en el siglo XXI, provoca la muerte de más de 100.000 niños todos los años en países donde no se tienen buenos servicios de vacunación. En el año 2000, más o menos, empezando este siglo, se establece, se hace una declaración de propósito de eliminar el sarampión común de Estados Unidos. Esto tiene una definición y es la interrupción de la transmisión de casos que ocurran comunitariamente en la región por un periodo específico de año. Y en el año 2000 se declara que en Estados Unidos el sarampión ya no circula endémicamente. Eso no quiere decir que no se vean casos, sí se han visto casos importados. Hasta el día de hoy, en Puerto Rico, el reporte de casos que tenemos de sarampión común es cero. Pero esta no ha sido la historia siempre. Esto es una enfermedad altamente contagiosa. Como les dije, todavía es una de las principales causas de muerte en niños pequeños a nivel mundial. Y hay estadísticas, dependiendo del año que usted mire, pues ha provocado la muerte de más de 100.000 niños, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y tienen la foto de Mickey Mouse, porque en el año 2013-14 hubo un brote de esta enfermedad iniciado en uno de los parques de Disney, donde los personajes, las personas que están detrás de ese disfraz de Mickey Mouse, de la sirenita y de otro de los personajes de Disney, enfermaron. Eran adultos jóvenes, adolescentes que no habían sido vacunados. Se hizo toda una investigación y se logró identificar el caso de índice que venía de alguna parte de Filipinas. Pero provocó más de 700 casos de sarampión común en un periodo corto de tiempo, de dos o tres meses. Afortunadamente, se identificó. Ellos lo trabajaron. Esto afectó California, Arizona, Texas, una serie de 14 estados. ¿Cómo lo trabajaron? Pues aquí entran las medidas de aislamiento que ahora estamos viviendo. Y la vacunación. En este caso, la vacunación en áreas que estaban siendo afectadas, donde los niños no habían sido adecuadamente vacunados. El sarampión, para darles un ejemplo, pues se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Es una infección provocada por un virus que se llama así, sarampión común, altamente contagiosa. Basta con que usted tosa, estornude en un salón. Y si hay 10 personas con usted que no han sido vacunadas, 9 de esas 10 personas se van a enfermar de sarampión común. Eso ya está establecido. Yo creo que aquí tengo una especie de diagrama que más o menos ejemplifica eso. Las personas de azul son personas que no están vacunadas, pero están saludables. Las personas en amarillo son personas saludables que han sido vacunadas. Si entramos una persona con sarampión común, no está vacunada, se enferma, entra en estos grupos, lo que va a ocurrir, y ocurre lo mismo con la influenza, se transmite a través de la población, usted va a tener una gran cantidad de personas con la infección. Por otro lado, si tengo la mayoría de mi población vacunada, no importa que llegue uno, dos, tres enfermos, realmente la infección no se generaliza en este grupo. Esto ocurre con la mayoría de las infecciones que se transmiten respiratoriamente. Sarampión es el mejor ejemplo. Influenza es otro ejemplo. Y lo que estamos viviendo con COVID-19 es una infección que se transmite, aparte de por contacto, pues respiratoriamente. Y por eso es que es tan fácil, ¿verdad? Los casos aparecen tan fácilmente. De nuevo, volvemos al avance más ventajoso en la historia de la salud pública. Yo creo que los científicos, la ciencia, no cuestiona para nada la utilidad de la vacunación. ¿Qué pasaría si no tuviéramos las vacunas? Pues miren lo que pasaría en los años 50. ¿Quién llevaría, quién pensaría? Los papás vivían asustados de llevar a sus hijos a los cuidos y a las escuelas. En un ambiente epidémico de polio, por darles un ejemplo. En un ambiente epidémico de sarampión, porque los niños no estén vacunados. ¿Y qué pasa con el COVID-19? Pues tenemos, estamos viviendo un poco encerrados. No tenemos ahora mismo las escuelas. Ha empezado el verano y no tenemos oportunidad de campamentos de verano y de interacción social para nuestros niños, porque estamos viviendo una enfermedad altamente contagiosa, para la cual no hay una vacuna. Les voy a hablar bien rapidito de lo que es COVID-19. Es el nombre que se le ha dado a la enfermedad provocada por este coronavirus noveli, que se identifica científicamente con el nombre de SARS-CoV-2. Es el nombre del virus que causa la enfermedad de COVID-19. Enfermedad por coronavirus que apareció en el 2019. Los coronavirus son una familia que causan enfermedades respiratorias y hay un sinnúmero de ellos, algunos asociados al catarro común, otros asociados a lo que se conoce como el SARS o el MERS, que son síndromes respiratorios que se vieron a principio del año 2003 y posteriormente 2009, me parece, en algunas partes del mundo. COVID-19 es una nueva enfermedad. Eso quiere decir que nosotros, ningún ser humano la había experimentado antes y por lo tanto nadie tiene defensas adecuadas contra ellas. Y como todos ya sabemos, pues se piensa que se originó en China, más o menos para diciembre del año 2019. Con relación a los niños, pues se han notificado casos pediátricos, afortunadamente no son la mayoría. Se dice que la enfermedad es relativamente, comparada con lo que pasa con los adultos, particularmente los adultos mayores, es relativamente simple en los niños, sin muchos síntomas. Y ahí, si esto se está estudiando, hay unos reportes de casos donde se demuestra el curso clínico de la infección y las posibles complicaciones en los niños. Sí hay complicaciones, pero afortunadamente, pues no son las más. Entonces, vamos al tema. Ya hablamos de las vacunas, de lo importantes que son, del propósito que tienen en términos de salud pública. Hablamos someramente de la situación del COVID-19. ¿Y qué vamos a hacer? Si estamos encerrados, si estamos en casa, no vamos a la escuela todavía, no vamos a acampamentos de verano, ¿qué hago con las vacunas de mi hijo? Y más allá, una vez esto se, con la esperanza que vivimos, es que se normalice de alguna manera y podamos reiniciar nuestra vida poco a poco, como la conocíamos antes, y volvamos a la escuela, y volvamos al deporte, y volvamos a la universidad. ¿Qué pasa con la vacunación ahora que estamos encerrados? El servicio de vacunación se considera un servicio esencial, y desde el día uno hemos dicho que en la medida que se pueda, hay unas cosas que nosotros debemos evitar. Debemos evitar salir, estar en la calle, congregarnos. Pero hay ciertas cosas que no deben dejar de pasar cuando hablamos de la salud de los niños. La primera de ellas es las citas preventivas o evaluaciones preventivas pediátricas. La segunda de ellas es garantizar la prestación de servicios como vacunación, porque ahora tengo COVID y las demás enfermedades infecciosas que son prevenibles están calmadas, pero si yo interrumpo los servicios de vacunación, podríamos entrar en una situación donde estas enfermedades vuelvan a aparecer. Es importante, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el mantenimiento y la continuidad de estos servicios de inmunización durante la situación de pandémica, es posible utilizando las medidas que conocemos de control de infección. La Academia Americana de Pediatría, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el propio Departamento de Salud de Puerto Rico ya han emitido recomendaciones de cómo se debe establecer prioridades en este servicio de inmunización y todos los centros de vacunación y oficinas que dan este servicio ya han tenido acceso y están cónsonos con estas recomendaciones, porque si suspendemos la vacunación, esto está pasando en otras partes del mundo donde los servicios se dan de otra forma, se dan mediante campañas en comunidades, dejamos a nuestros niños desprotegidos. Y dice la Organización Mundial de la Salud que más de 100 millones de niños ahora mismo están a riesgo de, por ejemplo, el sarampión común, porque la situación con COVID no ha permitido el delivery apropiado de la vacuna. Y entonces estos son cálculos que la gente que hace salud pública tiene que hacer que en el cálculo de cuánto le digo a la comunidad, a las personas, quédate en tu casa, retrasa estos servicios a corto plazo, pero en el peor de los casos podrían ponernos en la situación de un brote. No lo vamos a ver hoy, pero podríamos ver en seis meses COVID está controlado y aparece el sarampión. Otro ejemplo es la influenza, este mapa rojo que ustedes ven es de más o menos noviembre del 2019, donde ya se habían reportado un montón de casos en todo Estados Unidos de la influenza de temporada. Y esta gráfica medio, eso salió ahí, medio complicadita, habla de la cobertura de vacunación en los niños pequeños a través de los años. Si ustedes ven, esas son líneas que más o menos suben un poquito, bajan un poquito, se han mantenido estables desde los años 2016 hasta el 2019. Lo que es la cobertura, el porciento de niños de una edad que debe tener la vacuna y que en efecto la tiene o la serie de vacunación, todas las que recomendamos, pues no ha variado mucho en los últimos cuatro o cinco años. Algunas bajan un poquito, vuelven a subir y así nos hemos mantenido. Podemos mejorar. La meta es que todas estas vacunas, la cobertura esté por encima del 90% en los niños. Aquí estoy hablando de los niños que todavía no tienen edad escolar, son los que no van a la escuela todavía. Cuando miro la cobertura, y esto se debe a la ley de vacunación que existe en Puerto Rico, para las dosis requeridas de cada vacuna, miren esas gráficas de barra, estos son los últimos dos años, 2018 después de los efectos de los huracanes y 2019 antes de los efectos del terremoto y del COVID. La gráfica de vacunación, de cobertura de vacunación de los niños desde primer grado hasta los 10 años, que es más o menos quinto grado, cuarto o quinto grado, ronda, ¿verdad? Están por encima del 90% en todas, en algunos casos alcanzamos 96, 97% de cobertura y si comparan un año con el otro, realmente es prácticamente la misma cobertura. Eso es lo que tenemos que aspirar, así estamos, pero eso es lo que debemos hacer un esfuerzo por mantener. Esa alta cobertura se la adjudicamos a las posibilidades, a los servicios que existen, pero fundamentalmente al gran trabajo que se ha hecho con la ley de vacunación de estudiantes en el cual estamos envueltos tanto los proveedores de servicios de salud como las instituciones escolares, todas las escuelas y colegios de Puerto Rico donde se mira. Esto está enmarcado en una ley que data de los años 80, 1983 y se sigue con éxito. Si miramos la vacunación de otro grupo de edad, estas son las vacunas que recomendamos y miramos para los adolescentes. En este caso, les estoy presentando la vacunación de los adolescentes de 13 a 17 años para el año que cerró, el 2019. Fíjense, 97% de cobertura en todas las dosis que se requieren de hepatitis B. es que en el caso de los adolescentes la meta establecida por la organización Gente Saludable 2020, los objetivos Gente Saludable 2020 se establece que los adolescentes aspiramos a una cobertura de vacunación de por lo menos 80% y en todas las barritas Puerto Rico alcanza esos objetivos muy bien con excepción de la segunda dosis de la vacuna del virus de papiloma humano. Pero hablando del virus de papiloma humano, esta es una de las vacunas más nuevas en el calendario recomendado de vacunación y una de las vacunas, creo que la última, que se incluyó en los requisitos de vacunación escolar. Apenas llevamos dos años con este requisito del 2018 para acá y las cuatro barras para la primera dosis esto es ambos sexos, esta es la primera dosis en las jóvenes y esta es la primera dosis en los boys, en los varones y fíjense que de año en año hemos ido alcanzando un poquito estos 2016, 17, 18 y 19 con la primera dosis en este grupo de 13 a 17 años. Esto es en los varones, están un poquito más abajo pero técnicamente o sea lo que se llama estadísticamente no hay diferencia, si tenemos que hacer trabajo con la segunda dosis y la meta es llegar al 80% igual, estamos como en un 60% aproximadamente, pero igual estamos avanzando, estamos subiendo esos números pero de nuevo gracias a los requisitos establecidos de vacunación que se establecieron para esta vacuna hace apenas dos años y aquí lo ven en forma lineal cuánto se ha avanzado, en este caso les estoy presentando la data de nenas nada más y más más pequeñas de 11 a 12 años que es donde iniciamos el requisito de vacunación y hemos subido hasta alcanzar yo no puedo aquí ver el número final pero estamos alcanzando como un 90% ya en los varones básicamente lo mismo las líneas ascendentes y entonces todo este trabajo se ve de alguna manera afectado por dos cosas que están pasando en Puerto Rico quiero puntualizar que todas las organizaciones incluyendo la Organización Mundial de la Salud han establecido que el servicio de vacunación es un servicio esencial es un servicio importante que tiene como fin la prevención de enfermedades salvaguardando la continuidad de estos servicios aún durante un escenario como es la pandemia de COVID y que debemos hacer el mejor esfuerzo para mantener ese servicio y por otro lado mantener y reforzar la vigilancia de estas enfermedades que podemos evitar por vacunación y como lo podemos hacer pues las prácticas esto ya no aplicable esto se estableció cuando empezamos las medidas de aislamiento y lockdown donde todo se cerró en Puerto Rico pero aquellos servicios que se mantenían abiertos debían incluir los servicios a los niños pequeños y uno de ellos el servicio de vacunación no queremos vivir un escenario controlado del COVID que entonces nos traiga una epidemia de influenza o de zarampión entonces que nosotros debemos mirar hacia el futuro todavía no hay una determinación clara de si las escuelas mirando a los meses que nos quedan los próximos dos meses van a poder darse de forma presencial o de forma remota entonces la ley vigente en Puerto Rico establece que para un niño ser matriculado en la escuela cambia de grado cambia de escuela o de colegio debe cumplir con los requisitos de vacunación y estos requisitos los establece el secretario de salud de Tudor históricamente no han cambiado excepto que cuando hay vacunas nuevas probadas después de un tiempo de probadas las vacunas se añaden al requisito de vacunación según se recomiendan por edad y ahí están incluidas todas las vacunas dependiendo de cuando el niño o en qué grado va a entrar pues al niño de kinder le van a pedir la serie de vacunas un mínimo de vacunas de dicteria tetanotosferina sarampión hepatitis hemófilos influenza un niño que entra va a su escuela a quinto grado le van a pedir ese mínimo pero si el niño tiene 12 años sea sexto séptimo grado independientemente del grado es por edad realmente pues le van a añadir los requisitos previos se le añaden las vacunas de adolescentes que comienzan a los 11 años de edad y aunque estemos en COVID la decisión que se ha tomado la decisión que está avalada por el centro para el control y prevención de enfermedades por la academia americana de pediatría y también por el sistema de salud federal es que estos requisitos y esta la aplicación del mandato de vacunación y de la ley de vacunación no se altere aunque las clases no sean presenciales y que tengamos hagamos el mejor esfuerzo para que todos los niños que les toca entrar a kinder a primero a séptimo no importa cumplan y han cumplido la edad para tener XY de las vacunas que están en los requisitos cumplan con ese mandato de vacunación aunque las clases sean en remoto eso tiene dos propósitos el primero es garantizar la cobertura de vacunación todo el tiempo y el segundo es pues puede ser que las clases no empiecen en agosto pero puede ser que en diciembre en enero el COVID esté resuelto esperemos y volvamos a la vida en el ambiente escolar no podemos permitir entonces que todos esos niños que estuvieron en su casa lleguen todos como un embudo a vacunarse dos semanas antes de que vayan a empezar las clases presenciales porque no tendríamos la capacidad de hacer así que la recomendación para las escuelas el llamado que se está haciendo el secretario de salud ha escrito una carta para los secretarios de educación para el consejo de educación superior y para el secretario del departamento de las familias donde se le pide apoyo en reforzar que se cumpla con los requisitos de vacunación voy a pasar esta rapidito las recomendaciones la vacuna contra la influenza no entra dentro de los requisitos de entrada a la escuela pero seguimos recomendando una vez llegue la temporada y esto no quería dejar de comentarlo temporada de influenza comienza en el mes de más o menos septiembre empezamos a vacunar el pico de la temporada puede llegar tan rápido como octubre o puede ser tan tarde como febrero y la recomendación sigue siendo que toda persona una vez se cumplan los seis meses reciba la dosis de vacuna contra la influenza que le corresponda cada año en el mes de agosto se revisan estas recomendaciones o sea que las de 2020 deberán ser revisadas para agosto pero igualmente pues recordamos que es importantísimo particularmente importante para toda la población que este año se vacune contra la influenza si van a coexistir el virus de flu y el virus del coronavirus que provoca el COVID-19 no importa lo que vaya a ocurrir dentro de lo que es la educación presencial o a distancia de nuevo el departamento de salud se reitera en que las recomendaciones de vacunación permanecen inalteradas y que los requisitos de vacunación enmarcados en la ley 25 deben cumplirse ya el secretario de salud firmó y se va a estar anunciando en los próximos días cuáles son los requisitos mínimos de vacunación les puedo adelantar a todos los que me están oyendo que hay un cambio solamente un cambio este año comparado con el año pasado y es que la vacuna contra el virus de papiloma humano también se le va a estar requiriendo a los estudiantes que tienen de 11 a 16 años de edad el año pasado era hasta los 14 años las demás permanecen inalteradas voy a aprovechar Lilian si me das dos segundos más para dejarles saber a la audiencia que probablemente algunos ya lo saben ha habido una situación con el registro de vacunas doctora doctora tómese doctora tómese el tiempo que necesite porque tenemos tiempo suficiente para que cubra ese tema con tranquilidad ok sí sí pero es que ellos me están esperando en otro lado el secretario de estado y el secretario de salud así que independientemente o sea los requisitos no cambian mucho se añade un grupo de edad en el requerimiento de la vacuna contra el papiloma eso lo hemos hecho con otras vacunas en el pasado cuando se instituyó la de varicela fue así escalonadamente un corte de dos años cada año y entonces los requisitos van a ser anunciados típicamente estamos acostumbrados en los últimos diez años quizás a manejar este requerimiento del famoso papel verde o certificado de vacunación a través del registro de inmunización de Puerto Rico lamentablemente no tiene que ver con COVID no tiene que ver con huracanes ni con terremotos pero ocurrió una situación eléctrica donde estaban los servidores y el disco duro del registro y el disco duro donde está el registro se dañó por lo tanto por eso es que ni las escuelas ni los proveedores de vacunación pueden subir o pueden ver desde su computadora la data de vacunación sin embargo la data la tenemos no se ha perdido se hizo un gran esfuerzo y eso se salvaguardó y tenemos una alternativa que se ha estado anunciando y se le darán detalles más adelante donde cómo se puede cómo un proveedor de vacuna o un pediatra desde su oficina o desde un centro de vacunación o una escuela puede accesar a la data de vacunación ya se estableció el plan B de cómo yo genero mi certificado de vacunación o mi hoja verde como le quieran llamar así que eso hay hay pasos las escuelas lo van a saber próximamente eso le pasa la próxima semana como tarde por lo tanto se pueden generar los certificados de vacunación tenemos los datos disponibles y tenemos las vacunas en servicio lo que nos falta es que los padres de los niños pequeños pierdan el miedo porque estamos siguiendo todas las medidas de precaución y de control de infecciones y cada ciudadano también es responsable de cumplir con ciertas medidas de control de infecciones para garantizar que la vacuna se recibe en un ambiente seguro eso es número uno y número dos tenemos la capacidad de generar los certificados de vacunación por lo tanto de nuevo permanece inalterado el requisito de cumplir con las vacunas para el regreso a clase aunque el regreso a clase presencial se tarde más de lo que nosotros desearíamos eso es todo lo que yo tengo que compartirles hoy yo tengo que salir de la conferencia por unos minutos por otros compromisos pero puedo regresar me van a estar viendo durante el seminario próximamente muchísimas gracias Lilian gracias por la invitación por el poder de convocatoria a todos los interesados gracias por el interés doctora Cardona muchísimas gracias doctora Cardona no sé si tiene tiempo ahora para preguntas o quiere esperar a más tarde cuando regrese nuestra actividad está programada hasta las 10 de la mañana todavía tenemos tiempo bueno puedo contestar cuatro o cinco preguntas sí una de las primeras preguntas que nos hicieron es cómo pueden obtener la nueva versión de PIVAC 10 la última que tienen en alguna de las escuelas es la del 1-16 sí se va a estar este ya todos los todos los probadores de vacunación tienen acceso a ella este aquella aquella escuela que también deben tener acceso lo que tiene que hacer es comunicarse con el el programa de vacunación porque ya ya el el formato se hizo ahí está se supone que esté disponible incluso se supone que esté disponible en la página de vacunación pero con llamar al a la oficina de vacunación del programa de vacunación se le da acceso una segunda pregunta es que ante la situación de COVID-19 si se va a estar brindando una extensión a las instituciones de educación superior para tener disponible la PIVAC 3 no eso es lo lo que acabo de decir no hay una debemos cumplir con el requisito aunque las clases no comiencen este y los papás si yo tengo un hijo que cumplió 16 años hace vamos a decir en el mes de abril donde estábamos en todavía en el lockdown completo y no lo vacuné debo debo cumplir con buscar la vacunación y conseguir la hoja verde antes del día que se señale para el inicio de las clases aunque no sean de forma presencial esa es la muy bien gracias doctora yo sé que usted habló de que iba a haber una alternativa para poder revisar las vacunas para que las escuelas puedan determinar si están actualizados podría repetir ese mensaje porque están haciendo muchas preguntas con relación de cómo va a ser ese sistema la escuela no tiene en este momento acceso al registro de vacunación la escuela puede pedir el papá puede conseguir la hoja verde a través de su proveedor de servicios si yo me vacuno en el centro de vacunación no sé de San Jorge por decir un ejemplo yo puedo ir al centro de vacunación de San Jorge hacer una cita recuerden que que aquí hay que ya me están llamando hay que mediar un sistema de citas porque no puede ser mucha gente a la vez como estábamos acostumbrados pero puede tener acceso y capturar la hoja verde en cualquier centro de vacunación si el centro en el momento no tiene la información de vacunas lo único que lo único que que va a necesitar pues probablemente necesite es un poco de tiempo porque a nivel central de vacunación y a nivel de la región le pueden producir la hoja verde ya sea para la escuela ya sea para el centro de vacunación ya sea para una oficina pediátrica incluso para un papá que la quiera buscar si la información de vacunas está completa el niño cumple con los requisitos se le hace llegar la hoja verde se le da si él está incompleto pues se le va a hacer un referido para que vaya a buscar la vacuna donde sea que se vacuna y entonces se completa la información de vacunación miente tengo que salir por unos 15 minutos yo les prometo que regreso pero es que me están llamando así que muchísimas gracias doctora comprendemos que usted está sumamente comprometida con el pueblo de Puerto Rico y tiene mucho trabajo así que yo voy a continuar contestando algunas de las preguntas que tienen que ver con vacunación así que le agradecemos doctora nuevamente su tiempo y su compromiso ok gracias buen día buen día bueno me voy a quedar desconectada porque espero poder regresar así que la computadora está encendida con ustedes muchas gracias doctora pues bien muchas de las otras preguntas que estoy viendo en las preguntas y contestaciones tienen que ver con me imagino muchas de las barreras para poder vacunar o exhortar a los padres a vacunar quiero enfatizar que en las próximas conferencias se va a estar tomando el tema de la ley 25 las exenciones por lo cual no quiero entrar en ese tema porque no soy la experta y vamos a tener una conferenciante que es experta que es la licenciada Lineth Sánchez que va a poder contestar muchas de esas preguntas otra de las preguntas que he visto entre las que ustedes han enviado es la preocupación de cómo convencer a los padres de llevar al niño a vacunar porque sabemos que todo el mundo tiene mucho temor por lo del COVID su transmisión etcétera tenemos que explicarle a los padres que los centros de vacunación que están abiertos y funcionando están siguiendo todas las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio por lo tanto son bastante son muy seguros así que ese es el mensaje que hay que darle a los padres uno tienen que sacar cita ya no es llegar en masa a 20 personas esperar en fila tiene que ser por cita para poder entonces cumplir con el distanciamiento social de los seis pies y toda la limpieza que requiere el preparar para cada uno de los pacientes que entra a vacunarse si es una familia y tienen dos o tres niños pues obviamente es una cita para los dos o tres niños otra pregunta importante es sabemos que todavía hay mucha propaganda misinformación información falsa que corren las redes relacionadas a las vacunas entre ellas el autismo el cáncer etcétera la única manera de nosotros combatir esto es con información tenemos que tener empatía con los padres ellos están muy preocupados por el bienestar de sus hijos y como tienen acceso a tanta información pero no tienen suficiente conocimiento ¿verdad? para poder hacer una opinión crítica de lo que leen pues muchas veces pues estos pensamientos estas estas falsas ideas pues los confunden ¿qué podemos hacernos? educarnos por eso es que hemos desarrollado esta serie de talleres para que ustedes tengan una información concisa basada en evidencia que puedan compartir con los padres y con los estudiantes porque para poder tomar una una decisión informada hay que tener la información así es la única manera que podemos combatir la prevalencia de todas estas ideas incorrectas como que causan el autismo o etcétera así que les exhorto a que se registren para todas las demás conferencias y que participen es bien importante que siempre se comuniquen de 5 a 10 minutos antes porque para poderle dar el certificado tienen que participar de la conferencia completa para que puedan obtener toda la información necesaria ¿verdad? para que realmente se beneficien de los conocimientos que vamos a estar compartiendo Lilian no sé si quieres añadir algo a lo que hemos discutido pues sí me gustaría doctora Calderón mencionarles que nosotros vamos como tenemos los correos electrónicos de todos ustedes les vamos a estar enviando la forma que mencionó la doctora Cardona hace un ratito para que la tengan accesible también es bueno que les recomienden a los papás ¿verdad? que ellos siempre guardan o la tarjetita blanca como muchos conocemos o copia de Supervac 3 para que puedan tener el récord de vacunas de sus hijos al día para cuando vayan al centro de vacunación una de las peticiones que le ha hecho el departamento de salud específicamente al departamento de educación es que también ustedes a través de su récord pueden facilitarle al papá una copia del récord que el niño ya ha sometido anteriormente a la escuela para que así papá tenga la versión más reciente de lo que es el Pevac 3 y entonces poder comentar completar la serie de vacunas también en cuanto a lo que mencionó ahorita doctora con respecto a los mitos ¿verdad? lo que le llamamos mitos sobre la vacunación también tenemos una conferencia antes que es nuestra próxima conferencia que va a estar hablando de cómo manejar ¿verdad? y como ustedes que sabemos y reconocemos que tienen un gran reto porque no son expertos en vacunas son expertos en educación o son expertos en administración van a poder lidiar con esta nueva generación de padres que como bien dije en mi mensaje creo que el éxito de las vacunas es su mayor reto hoy en día y es yo no veo un sarampión yo no veo una meningitis así que no veo la necesidad de por qué mis hijos tengan que estar vacunados así que todas estas preguntas durante las conferencias fuimos muy cuidadosos a la hora de elegir los temas que íbamos a estar tocando en estos seminarios para que entonces podamos ayudarlos a contestar y a instruirlos también vi una pregunta que mencionaron la posibilidad de llevar estas conferencias a los padres estamos más que abiertos que si usted quiere como escuela o colegio tener una sección de reunión virtual con los padres en voces y el grupo de PIVA que estoy segura en que estamos en la mejor disposición de ponerles recursos virtuales a la disposición para poderlos ayudar nuestro objetivo y nuestra meta como les dije al principio es mantener a nuestros niños protegidos contra enfermedades prevenibles por vacunas así que tenemos todos los recursos de una gama de conferenciantes que ponemos a la disposición de poder ayudar a cada escuela a cada colegio de poder ayudarlos en este proceso que sabemos que es un reto enorme pero es un reto que queremos poder superar como hemos superado nosotros somos una comunidad bien resiliente y sé que juntos pudiéramos encontrar las soluciones en términos de el registro de inmunización también les quiero dejar saber que si hay ansiedad hay un poco de preocupación pero sin embargo por ejemplo todos aquellos niños que se vacunan en centros privados tienen un récord electrónico así que tienen acceso al récord de vacunas todos los centros 330 utilizan plataformas electrónicas todos los pediatras tienen el récord copia de sus niños en donde único pudiéramos enfrentar algún tipo de reto aquellos centros que dependían estrictamente del PRI así que ahí es donde necesitamos ese esfuerzo ese esfuerzo extra de que la escuela le facilite copia del P-BAC-3 si papá se lo solicita y estaremos abogando ¿verdad? para que el proceso del P-BAC-3 sea lo más fácil y lo más sencillo y lo menos oneroso para los padres para que podamos cumplir aquí lo que estamos buscando es prevenir otros brotes de enfermedades que ya hoy tenemos controladas yo creo que uno de los lenguajes que debemos de modificar es que la mayoría de estas enfermedades no están erradicadas la mayoría de estas enfermedades están controladas y como muy vieron muy bien vieron todos las gráficas que presentó la doctora Cardona Puerto Rico disfruta de unos niveles de vacunación extraordinarios sin embargo si bajamos la guardia si no somos estrictos con los requerimientos escolares esta situación pudiera cambiar y eso es precisamente lo que queremos prevenir y también me gustaría compartir con ustedes una información bien valiosa con respecto a la influenza la vacunación de influenza no es una vacuna requisito y mucha gente nos pregunta el por qué y la realidad es que esta vacuna es un reto todos los años de hecho por eso creamos la iniciativa llamada Flu Maratón porque realmente es un maratón todos los años vacunar a toda la población contra una enfermedad que recurrentemente cambia las diferentes cepas sin embargo Puerto Rico cuenta para los niños sobre todo el sistema público y privado con suficientes vacunas para proteger a todos nuestros niños para aquellos niños que sí pueden recibir las vacunas sobre todo porque nosotros tenemos una población que por diferentes razones no pueden recibir una vacuna por una condición médica porque tenga una reacción alérgica a algún componente de la vacuna por algunos padres que utilizan las excepciones que más adelante hablaremos de ellas así que es una responsabilidad de todos el que nuestra población esté la mayor vacunada para proteger esos niños que no se pueden vacunar por las razones que sean así que lo queremos motivar a que esta próxima temporada de influenza que al principio decíamos que es una enfermedad en su sintomatología muy parecida al COVID-19 podamos ser más enfáticos en educar a tiempo en tratar de vacunar lo más temprano posible inmediatamente la vacuna esté disponible para que nosotros descartemos dentro de los diagnósticos que tenga que dar un pediatra o que tenga que dar un médico para población adolescente o adulta mayor que podamos descartar que ese niño ya fue vacunado contra influenza por lo tanto sacamos un diagnóstico del escenario sabemos que las vacunas son un 99% de cobertura pero siempre vamos a tener un porciento que a lo mejor como dicen popularmente no pegó bien entonces sabemos que entonces ese niño pudiera padecer la enfermedad de la influenza de manera más leve de manera más suave así que en voces en el departamento de salud en el centro comprensivo de cáncer y en todas las organizaciones que estamos colaborando en esta iniciativa estamos a la disposición de ustedes para poderlos ayudar a lograr las metas poder mantener nuestros niveles de vacunación así que vamos a vamos adelante vamos a seguir adelante espero que han preguntado que si este material se lo va a estar enviando quiero para cerrar dejarles saber que esto va a estar disponible en la página de voces vocespr.org va a estar disponible en la página del centro comprensivo de cáncer entiendo que va a estar disponible en la página de la asociación de colegios privados esperamos que esté en la del departamento de salud y en la del departamento de educación o sea que van a tener diferentes fuentes para ustedes poder accesar a toda la información posible para que juntos podamos mantener los niveles de vacunación a nuestros niños y a nuestros adolescentes protegidos creo que la la presidenta de la asociación de colegios doctora quería también comentar así que dejo cierro mi micrófono para que ella pueda entrar como no también eventualmente me gustaría comentar claro señora guanda gracias si lo que estoy viendo que es una una preocupación que tenemos que añadir en el caso de nosotros los colegios privados recuerden que a nivel del departamento de educación esas directrices bajan de manera oficial por parte del secretario de educación y son a ser seguidas fiel y exactamente por todas las escuelas del sistema público en el sistema privado al ser las escuelas autónomas e independientes y la ley nos cobija exactamente por igual y nos compromete en la misma medida y obviamente el riesgo para nuestra población es exactamente el mismo que el riesgo para la población del sistema de educación es importante que los administradores de las escuelas privadas estén en pleno conocimiento porque es a los administradores de las escuelas privadas que les va a corresponder el orientar a los padres porque cada escuela pues tiene que hacer cumplir lo que son los requisitos del departamento de salud que son para toda la población pero en la medida en que los administradores de las escuelas privadas puedan llevar este mensaje adecuadamente a los padres y siempre hay dos maneras de llevar un mensaje tú puedes imponer una serie de cosas o tú puedes sentarte y explicar el por qué y yo creo que estos videos son una herramienta estos módulos son una herramienta extraordinaria y ahora que la pandemia nos ha traído un nuevo cambio nuevo paradigma educativo para todo el mundo es mucho más fácil tú poder llegar a tus padres con un módulo con se lo hace llegar que lo puedan ver tranquilamente en algún momento en la tranquilidad de su hogar y entender el proceso tan claramente como se va a exponer en esta serie de módulos que tú citarlos para que vayan a tu escuela para tú darles la información que tú sabes que la asistencia nunca es lo que estás esperando o si lo envías por escrito tendrías que enviar un documento sumamente extenso que tampoco van a aprovechar pero yo creo que es momento de que podamos aprovechar estas herramientas digitales porque van a obrar en nuestro beneficio en este proceso de transferir la información a nuestro padre y a nuestra familia eso era lo que quería comentar Muchísimas gracias señora Yala tenemos otro comentario sí, adelante Gracias doctora Calderón definitivamente hay un comentario corto primero me uno a las palabras que dijeron mis compañeras tanto Lili como Wanda en relación a que esto va a ser un gran reto ya que dado a la pandemia estamos viendo a nivel mundial y en Estados Unidos que las vacunas ya las tasas de vacunación están reduciéndose pues por lo que se entiende que representa las medidas de seguridad en cuanto a la pandemia y que va a ser un gran reto de aquí a agosto el poder llevarle la información a los papás de que continúa el requisito de vacunación y cuáles son los procesos a seguir dentro de esta nueva realidad que tenemos que es la pandemia como bien mencionó la doctora y si usted entra a las páginas del centro para el punto de prevención de enfermedades que tiene oportunidad de tener las páginas en español también va a ver cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener los centros de salud para atender a la población presencial como bien dijo la doctora Cardona de que la vacunación se considera un servicio esencial quiero aclarar o contestar una de las preguntas que tenía una de las de la de la paneles de la audiencia y es en relación a la dosis de la vacuna contra el virus de patilón humano definitivamente dependiendo la edad es la dosis que va a tener el niño o adolescente y si un niño adolescente comenzó la serie de vacunas y le pasó el tiempo para la segunda o la tercera dosis la recomendación del centro para el control y prevención de enfermedades es que vaya a colocarse las dosis que le faltan así que sí debe terminar su calendario de vacunas a nivel de papilón humano y le exhorto a esta persona y a la demás audiencia de participar de los próximos módulos que hay unos que van dirigidos específicamente a lo que es la vacuna contra el virus de papilón humano muy agradecida por sus atenciones por estar aquí en beneficio y el compromiso porque sabemos el compromiso que pueden tener todos los que nos están escuchando a nivel de lo que es el beneficio de la salud pública específicamente para nuestros niños y adolescentes y jóvenes que son los que ustedes día a día atienden en los salones escolares muy agradecida por la oportunidad muchas gracias doctora doctora Calderón quiero de manera pública hacer el compromiso porque veo muchas preguntas en el sistema ya yo les he ido contestando lo que se estará cubriendo pero me parece que puede el equipo producir una conferencia grabada para facilitarle a las escuelas y a los colegios con una charla dirigida a los padres y entonces crear esta herramienta para poderlos ayudar a que tal vez como muy bien dijo la presidenta de la asociación de colegios privados que podamos facilitarse y ellos compartirlas a través de sus redes sociales de igual manera podemos también otra idea que traigo sobre la mesa es tal vez crear una conferencia para padres y que entonces le enviemos el link y ellos pues a su vez compartirlas para tenerle unos recursos que el lenguaje es un poquito diferente tal vez al que estamos usando porque hay que bajar tal vez el nivel explicar un poquito más sencillo y sobre todo enfocado tal vez más al final de los talleres para poder ofrecer eso también yo creo que son dos cosas que podemos añadir un poquito más adelante muchísimas gracias Lilian por ofrecer esa herramienta adicional porque sé que va a ser muy útil entiendo que Puerto Rico ha estado pasando por múltiples retos pero hemos demostrado en el pasado que Puerto Rico es capaz de levantarse recuperarse y hacer las cosas bien así que vacunar en este momento si nos organizamos bien orientamos bien a los padres y a las familias para que saquen su cita identifiquen el lugar donde vacunar y con la información que vayan obteniendo a través de estos talleres ustedes poder compartir esta información la idea que tuvo Lilian de hacer unos específicos para padres podemos ayudar a nuestra población a que tomen una decisión informada correcta que es vacunar a sus hijos y protegerlos yo creo que la experiencia de COVID ha enseñado a muchas personas la vulnerabilidad humana cuando no tenemos esas herramientas verdad no tenemos vacuna aún para COVID como nos cambia la vida a la cual estamos acostumbrados y como bien dijo la doctora Cardona y todos los demás que se han expresado tenemos que continuar vacunando no es momento de detenerlo y esperar a que COVID pase tenemos que tomar las medidas que siempre hemos tomado para proteger a nuestros niños a nuestra población por lo tanto exhortamos a todas las familias puertorriqueñas que revisen las vacunas de sus hijos saquen cita con su médico o con su centro de vacunación y que vayan y los vacunen igualmente los adultos que se vacunen porque muchas veces al vacunarse un adulto protege a ese menor de seis meses que tal vez no puede recibir no puede recibir la vacuna de influenza pero que si sabemos que cuando la influenza un niño menor de seis meses se contagia es el que más probabilidad va a tener de terminar en un hospital y no queremos complicar además el tener una infección por ejemplo de influenza puede ocurrir a la misma vez que ocurre una infección con COVID antes también de despedirme quiero hablarles un poquito sobre el síndrome inflamatorio multisistémico que está apareciendo en los niños y que se ha descrito no aquí todavía en Puerto Rico pero sí en Estados Unidos sabemos que el COVID en la mayoría de los niños presenta asintomáticamente que se descubre que está infectado cuando en la familia se hacen las pruebas porque hay un miembro de la familia que presentó positivo no podemos bajar la guardia porque este síndrome que ocurre entre cuatro a seis semanas luego de que un niño pudo haber estado infectado aunque esté asintomático es una condición que hay que estar alerta reconocerla rápidamente porque requiere tratamiento inmediato porque puede desencadenar en un cuadro muy severo similar verdad a lo que ocurre con el dengue que la persona puede empezar con un cuadro leve y luego si tiene dengue hemorrágico pues ser catastrófico pues lo mismo puede ocurrir con este síndrome alertar a los padres y a las escuelas que si un niño empieza con fiebre alta no solamente sospechar en un COVID agudo sino sospechar que esté presentando el cuadro que es más severo y que es sumamente catastrófico que es el cuadro de inflamación multisistémica relacionado a la infección con COVID yo por hoy me despido de ustedes y los dejo con Lilian les agradecemos muchísimo su participación los felicito por el compromiso de todo el equipo y creo que es una oportunidad para todos nosotros ¿verdad? compartir nuestras ideas nuestros pensamientos y darnos apoyos en un momento de mucha dificultad así que Dios les bendiga a todos buenas tardes buenos días porque todavía es por la mañana así que si Lilian quieres decir las últimas palabras yo me despido muchas gracias doctora por esa moderación extraordinaria yo creo que va a ser un poquito complicado que la doctora Cardona regrese me comprometo con los 503 participantes que están con nosotros que vamos a tomar todas las preguntas para poderlos ayudar a contestar todas ellas les agradecemos tu tiempo y nos vemos cuando es nuestro próximo taller Natalia o Iris que están por ahí para recordarlo este próximo miércoles el miércoles pues nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en este mismo link así que muchas gracias por su participación gracias al equipo de PIVAC y gracias a toda la audiencia por haberse quedado diligentemente con nosotros que tengan todos muy buen día Lili un mensajito adicional recuerden todos que están registrados para cada uno de los talleres que siguen a continuación deberán acceder a cada uno de los links es el mismo link pero deben registrarse perfecto pues muchas gracias y gracias a todos por estar aquí que tengan lindo día un mensajito adicional un mensajito adicional un mensajito adicional ¡Gracias!